Enelar llega a su puerta con facturación en sitio. ¿Qué es facturación en sitio? Es la nueva forma de recibir su factura al instante y verificar el detalle de los valores facturados por el consumo mensual de energía. Con procesos innovadores seguiremos manteniendo una relación de transparencia y confianza con nuestros clientes y usuarios. Más información en www.enelar.com.co. Enelar, energía que humaniza el desarrollo. Ocho senadores de la República confirmaron su asistencia a la gran reunión programada para el día 9 de noviembre en la capital araucana. Los grandes ausentes serán los senadores Maritza Martínez y David Name. Todo listo se encuentra para el gran evento con los senadores de la República que obtuvieron votos en el departamento de Arauca para analizar la grave crisis que atraviesa esta región del país y las posibles soluciones para sacarla adelante. Estamos ultimando detalles para mañana y esperando que esos senadores que fuimos, a los que convocamos, puedan venir mañana, hagan presencia aquí para que, como hemos venido diciendo, le den la cara al departamento, le agradezcan a sus electores y a su vez podamos nosotros plantearles algunas alternativas que nosotros creemos pueden ser las que nos ayuden a solucionar una serie de dificultades en los diferentes sectores del departamento. Vamos a ver entonces, mañana vamos a estar muy temprano en el aeropuerto esperando la llegada de esos personajes que definitivamente hayan querido acompañarnos en este evento importante para los araucanos. Según el organizador del evento, aproximadamente unos ocho senadores harán presencia en la capital araucana. Bueno, hemos venido hablando de un buen número de senadores, aproximadamente unos ocho, nueve senadores, pero ya en la tarde de ayer tenemos que descartar porque el senador Name se excusó de que no podía venir, que la agenda legislativa estaba muy apretada, lo mismo la senadora Marixa también le confirmó a una de las personas que le ayudan acá que no podía venir. El senador Enrique Maya nos envió por correo una excusa aduciendo que tiene una calamidad familiar, yo le creo al doctor Enrique Maya, es un hombre supremamente serio, un hombre muy decente. Luego, pues ya inicialmente descartar al doctor Enrique Maya, Marixa y a Name y esperar que los demás sí vengan a cumplirle el departamento. La agenda iniciará desde las siete de la mañana con la llegada de los congresistas al municipio de Arauca. Arrancamos a las siete y media de la mañana, como le digo, con el recibimiento en el aeropuerto, de ahí nos trasladamos a un desayuno a la casa departamental y de la casa departamental al centro de convenciones para instalar el evento a las nueve de la mañana, allí a partir de las nueve de la mañana ya empieza en forma el evento y los temas que vamos a tocar son los temas que siempre hemos venido mencionando, algunos temas gruesos en salud, en la reactivación económica, en el sector productivo, en el tema de seguridad, en el tema de la Universidad Nacional, el tema de la hacienda pública territorial, esos serían más o menos los temas gruesos que vamos a tener en cuenta allí en ese evento. Los grandes ausentes a este importante evento será el senador de la Costa, David Name, y la senadora llanera Marisa Martínez, ambos del partido de la U.